Esperamos tener un lleno total en el CUM, sabemos que es muy grande, pero sabemos que el corazón de la gente de Hermosillo es muy grande también, comentó Armando González, el organizador de la gira por México de Viva la Gente, en relación a la presentación que ofrecerán este miércoles en punto de las 5 de la tarde. La espera terminó para los interesados en las obras y proyectos de la Agrupación Mundial, quienes este día ofrecerán un concierto de gran calidad donde 100 jóvenes de 20 países diferentes participan. Voces es el nombre del concierto que presentará el grupo Viva la Gente. Tiene una duración de dos horas y media y en él realizarán una recopilación de diferentes canciones populares del mundo, pero también tienen un popurrí de lo mejor de los 60, 70, 80, 90 y época actual. Voces trata de la ironía de cómo en un mundo en el que estamos súper conectados, Twitter, Facebook, todas estas cosas, redes sociales, estamos menos conectados, ¿no? Cómo una sonrisa electrónica puede sustituir una sonrisa real en nuestros días. Entonces, dentro de todo este auge de comunicación, escuchamos las voces de gente joven, gente de todas partes del mundo que está luchando por la dignidad humana, por el respeto, por construir puentes de entendimiento entre la gente, entre las comunidades, entre los países. Es más o menos una guira del mundo, hasta dos horas y media. Y tenemos canciones prácticas de Viva la Gente, por ejemplo, Viva la Gente y también De qué color es aquel de Dios. Y también tenemos canciones muy internacionales, como canciones de Asia, de África, de Europa y las Américas. Y también tenemos canciones muy populares aquí en México. Tenemos un poco de canciones muy popular aquí en México. A Wenfei Wang, originaria de China, el cum le impactó, pues se le hizo un lugar muy bonito y grande donde se presentarán esta tarde. Muy bienvenidas a todos a nuestro show mañana. El show va a ser muy padre, muy emocionante y estamos totalmente preparados ahora para ofrecer a ustedes un show, una fiesta más bonita, más emocionante de año. Valeria Martínez, 100% cachanilla, añadió sentirse muy emocionada por mostrar lo que saben hacer en este gran proyecto y en el que se siente muy afortunada por formar parte. Yo estoy muy emocionada de mañana presentarles a Sonora a nuestro show, porque a mí la gente sonora me encanta, se me hace que es gente muy abierta, muy cálida y pues a mi familia anfitriona también presentarles quiénes somos, qué es lo que hacemos. Y siento que el show es una manera de comunicarnos hacia los demás de que se trata viva la gente. Además, les quiero agradecer a todos los de Hermosillo por su corazón y por recibirnos con tanto amor aquí y su buena vibra. Muchísimas gracias y los esperamos en el show. Todo lo recaudado en el concierto de hoy será destinado a la Fundación Nueva Generación Sonora, pero además de juntar fondos para la organización, los jóvenes voluntarios participarán en diferentes actividades con el DIF de Hermosillo, donde se enfocarán principalmente en apoyar a la niñez. Con información de Rosario Encinas, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.